RTVC Noticias, emisión fin de semana. Que esta reunión extraordinaria contribuyó a ratificar y fortalecer los principios sobre los cuales se adelantan estos diálogos. Superada la crisis entre gobierno y el ELN, diálogos comenzarán el 13 de febrero. Ha salido fortalecido el proceso y la mesa de diálogos de paz. Negociadores dicen que el encuentro fue exitoso y celebran avances. Cese al fuego bilateral será el tema principal del segundo ciclo de diálogos. En un reiterado incumplimiento del cese. Ministro de Defensa condenó ataques de las disidencias en Jamundí. Les pidió acatar cese bilateral. Continúan las obras en la vía panamericana. Conductores dicen que lluvias complican las vías alternas. Barco de la Armada llegó a Tumaco con 90 toneladas de ayudas. Salió desde Buenaventura. Sigue el bloqueo en la vía Pamplona-Bucaramanga. Campesinos protestan por delimitación del páramo del almorzadero. Nuevas medidas para proteger niños indígenas en Guaviare. Sigue investigación de denuncias de presuntos abusos sexuales. Polémica por construcción de colegio en el barrio del sur de Bogotá. Habitantes rechazan la idea porque en el predio hay un parque. Autoridades dicen que los niños son prioridad. Nadie dice la verdad. En el mundo. Policía entró a Universidad San Marcos en Perú. Familiares de estudiantes rechazaron ataques y piden la liberación de 200 personas. Argentina estrenó camiseta pero cayó ante Paraguay en el Sudamericano Sub-20. Detalles en nuestra sección deportiva. Al cierre, la nueva canción de la banda bogotana Cabaleta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Somos el noticiero de todos. Una importante noticia se destaca en el panorama informativo hasta ahora. Fue superada la crisis entre el gobierno y el ELN. El grupo guerrillero confirmó que el segundo ciclo de conversaciones comenzará, atención, el 13 de febrero en México. Como lo anticipó hace unos días RTBC Noticias. John López, buenas noches. ¿Usted con más detalles? Hola, Carlos. Buenas noches. Fueron cuatro días de conversaciones en los que las partes superaron la llamada crisis que se había generado por el anuncio de un cese al fuego bilateral. Hoy los equipos negociadores entregaron una declaración conjunta en la que resaltaron la franqueza y la cordialidad del encuentro. El objetivo de la reunión extraordinaria en Caracas se cumplió. Los equipos negociadores volvieron a la mesa y aclararon las inquietudes en torno a los compromisos de las partes. Esta reunión extraordinaria contribuyó a ratificar y fortalecer los principios sobre los cuales se adelantan estos diálogos. Resaltaron el ambiente amistoso y de confianza que se vivió durante esta semana. La mesa de diálogos valora la franqueza y la profundidad que tuvo el proceso de discusión y conviene en mantener los mecanismos de comunicación durante los periodos en los cuales no esté reunida. Venezuela ratificó su compromiso como país garante. Ratificamos a las partes el compromiso de nuestro gobierno de cumplir fielmente el papel de garantes con base en la confianza, la solidaridad, la neutralidad y el respeto. La Iglesia Católica resaltó la labor de la caravana humanitaria que desarrollan en el Pacífico, el ELN y el gobierno colombiano. Saludamos la caravana humanitaria que se está realizando en el Chocó y Valle del Cauca como parte de los compromisos adquiridos por esta mesa. Los equipos negociadores se volverán a encontrar el 13 de febrero en México para el inicio del segundo ciclo de los diálogos. Una vez terminó la reunión y fueron entregadas las conclusiones, los negociadores hablaron sobre las expectativas que tienen para el segundo ciclo de los diálogos. Calificaron como positiva la mesa instalada durante esta semana en Caracas y aseguran que sirvió para fortalecer el proceso de paz. El balance que entregaron los negociadores, tanto del gobierno colombiano como del ELN, es calificado de positivo por las partes. Con un muy positivo balance terminamos esta reunión entre las delegaciones del gobierno nacional, del Ejército de Liberación Nacional, y arrancaremos el nuevo ciclo de conversaciones el 13 de febrero en México. Aseguran que los diálogos están más fortalecidos. Ha salido fortalecido el proceso y la mesa de diálogos de paz en la reunión de Caracas. Las delegaciones informan que están listas para comenzar el segundo ciclo en México. La reunión ha sido muy exitosa. Y son muy positivos en cuanto al avance que esperan tener en el segundo ciclo de los diálogos. Creemos que el camino para discutir los temas que se vienen ahora en el segundo ciclo de conversaciones, vamos a transitar, digamos, por ese camino más tranquilos, más confiados. Para el ELN, el éxito de la negociación está en dejar claras las condiciones pactadas. Para que funcione hay que acortar reglas de fuerza, que son protocolos. Y a su vez, esos protocolos cubren a las Fuerzas Armadas del Estado de la Revolución. De momento los equipos negociadores se despiden de Caracas y ya piensan en México, sede del segundo ciclo. Bien, John, pero después de superada la crisis, ¿qué sigue en el proceso? Carlos, el siguiente paso será la instalación de la mesa de diálogos en México. La fecha acordada por las partes fue el 13 de febrero. Y con esto se dará inicio al segundo ciclo de las negociaciones. Sin duda alguna, Carlos y televidentes, el tema principal en esta parte del proceso será definir las condiciones para lograr un cese al fuego bilateral. México ya espera a los equipos negociadores. En 23 días, el gobierno colombiano y el ELN se sentarán a la mesa nuevamente. La agenda para el segundo ciclo ya está definida. En dicho ciclo se abordará el tema de la participación de la sociedad en la construcción de paz. El cese al fuego bilateral seguirá siendo el objetivo principal. Se empezará a tratar y a acordar un cese al fuego bilateral. Además, se hará un examen conjunto de los logros y dificultades en la implementación de los acuerdos realizados durante el primer ciclo. En México también se hará un balance de los alcances que hayan tenido los puntos acordados en el primer ciclo de los diálogos realizados en Caracas. Pues precisamente uno de los puntos acordados en el primer ciclo de los diálogos es la implementación de una caravana humanitaria. Durante esta semana, representantes del gobierno nacional y el ELN estuvieron en el Pacífico colombiano conociendo la situación de comunidades indígenas y afrodescendientes que han sido víctimas del conflicto armado. Y con esto se estaría cumpliendo uno de los compromisos pactados en Caracas. Desde la sala de redacción, John López, RTBC Noticias Conectados, 24-7. Muchas gracias, John. Por su parte, el presidente Gustavo Petro viaja a esta hora hacia Ipiales, en Nariño, para atender la situación que se vive en la vía panamericana. El mandatario canceló su agenda en Toulouse, Francia, para estar al frente de la emergencia que se vive en el sur del país. En Ipiales ya se encuentran los integrantes de su gabinete a la espera de un consejo de ministros convocado de urgencia. En Cali, el ministro de Defensa encabezó un consejo de seguridad para analizar los hechos violentos de las últimas semanas, como la detonación de una granada en Jamundí. Advirtió a las disidencias de las FARC que el gobierno no podría continuar con el cese. La estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC está detrás del ataque en Jamundí, según el ministro de Defensa. Dice que incumplen el cese al fuego. Sigue generando hechos de violencia contra la población en un reiterado incumplimiento del cese. Velázquez hizo una advertencia, no solo a esa estructura, sino al Estado Mayor Central. O todas sus estructuras acatan el cese bilateral que se ha acordado, o el gobierno no podrá continuar sosteniendo ese cese. Deja en claro que una cosa es el cese al fuego y otra permitir y no combatir la criminalidad, las extorsiones y el crimen organizado. Las autoridades anunciaron un incremento de las acciones de las fuerzas militares y de policía contra el narcotráfico. Llegó a Colombia la barranquillera capturada en El Salvador, señalada por las autoridades de participar en el homicidio del fiscal Marcelo Pecci. Margaret Chacón, de 42 años, fue trasladada desde San Salvador a Bogotá, por ser, según las autoridades, el cerebro del prank criminal contra el fiscal, en el que habrían participado su hermano y su esposo, también narcotraficante Andrés Felipe Pérez. Mañana será la audiencia de legalización de captura. En la vía Panamericana continúan los trabajos de remoción de tierra. Los transportadores afirman que con las lluvias, las vías alternas se entornan más complejas. Más detalles con John Vivas, periodista de la Radio Nacional. Un cordial saludo desde el departamento de Nariño. Les contamos que la vía Panamericana que comunica este departamento con el resto del país aún se encuentra bloqueada debido al gigantesco deslizamiento de tierra en el municipio de Rosas. La vía alterna que está siendo utilizada por vehículos livianos, la depresión, la sierra Rosas, se encuentra en mantenimiento desde el pasado 19 de enero y se extenderán los trabajos hasta el próximo lunes 23 de enero. El 23 de enero a las 7 de la mañana se habilitará la vía en el sentido Popayán-Pasto y el martes 24 en el sentido Pasto-Popayán. También les contamos que la Panamericana que comunica a Pasto con el municipio de Ipiales se encuentra habilitado de acuerdo a la información entregada por la Secretaría de Tránsito en el departamento. Radio Nacional de Colombia y RTVC Conectados 24-7. Y por vía marítima fueron enviadas 90 toneladas de ayudas humanitarias. El barco de la Armada Nacional que las transportaba partió desde el puerto de Buenaventura y llegará a Tumaco. Las 90 toneladas de ayudas humanitarias llegarán el lunes a Tumaco. Sarpó el ARC Golfo de Tribugá con más de 90 toneladas. Envíder perecederos, no perecederos, elementos de aseo. Este es el primer transporte de carga que realiza la Armada de Colombia en medio del corredor humanitario marítimo habilitado para abastecer a la comunidad afectada desde el pasado 10 de enero. Apoyando a esa comunidad de Tumaco que tanto la necesita por la situación del derrumbe de la vía panamericana. Por su parte, la ministra de Minas reportó la llegada en caravana de 45 carrotanques al puente Rumichaca en la frontera con Ecuador con combustibles líquidos. Vamos a Nariño a recibir los galones 400 mil que entran para suplir las necesidades de Nariño y del Cauca. Autoridades sobrevolaron el Cauca para examinar qué otras opciones de vías alternas hay para facilitar el acceso al sur del departamento. Continúan las protestas de campesinos que tienen bloqueada la vía Pamplona-Ucaramanga. Ellos reclaman la correcta delimitación del páramo del almorzadero. Carlos Buitrago, periodista de la Radio Nacional, tiene más detalles. Hace pocas horas se abrió paso justamente en uno de los dos bloqueos que tenían los campesinos en el departamento de Santander. Estoy hablando del que impedía la entrada a Bucaramanga desde Bogotá. Esto después de que se llegara a algún tipo de acuerdo con los voceros del gobierno nacional que envió el país a Pamplona a charlar con líderes campesinos. Y el 3 de febrero estará precisamente en el territorio de los páramos en conversación con todo este campesinado. En donde sí continúa el bloqueo es en la vía de Bucaramanga hacia Cúcuta, a la altura de Berlín. Allí los campesinos continúan rígidos en su posición de mantenerse en este tipo de protesta. Hasta tanto no, el presidente de la república haga presencia allí para hablar directamente con los campesinos. Sí señor, nosotros vamos a seguir en el bloqueo hasta cuando el señor presidente de la república haga presencia. En esta zona en particular son tres los puntos que se están bloqueando. Dos en el corregimiento de Berlín, esto en el departamento de Santander. Y uno más en el municipio de Silos que pertenece ya a norte de Santander. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24-7. Después de 20 horas de bloqueo en el peaje El Trapiche de Barbosa, Antioquia, manifestantes llegaron a un acuerdo. Geraldine Zapata, periodista de la Radio Nacional, nos tiene los detalles. Luego de por lo menos 20 horas de protesta de conductores y habitantes del municipio de Barbosa, Antioquia, que impedía la movilidad por el peaje El Trapiche, hoy en horas de la mañana se habilitó el paso luego de que los manifestantes llegaran a un acuerdo con la ANI. Cabe recordar que inicialmente los manifestantes pedían la aplicación de una tarifa preferencial para los habitantes de Barbosa y posteriormente pidieron el desmonte completo del peaje. El trámite de la resolución para ampliar los cupos en tarifas diferenciales en los peajes de este proyecto se encuentra en trámite en este momento en el Ministerio de Transporte y esperamos en un plazo máximo de dos semanas contar con esta resolución expedida. Los habitantes del municipio de Barbosa y conductores esperan que a más tardar el 3 de febrero esté en función la nueva resolución con la cual empezarían a pagar solamente 2.700 pesos al pasar por el peaje El Trapiche. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24-7. Cambiamos de tema porque la gobernación del Guaviare y el ICBF anunciaron medidas para proteger a los niños indígenas en Guaviare luego de las denuncias de abuso y explotación sexual. Lisa Díaz, buenas noches, usted tiene más información. Buenas noches, Carlos, para usted y para todos los televidentes. El fortalecimiento en programas educativos, de salud y la entrega de predios por parte de la SAE son algunas de las medidas del Gobierno Nacional para atender las denuncias de abuso y explotación sexual contra menores de edad indígenas en Guaviare. También será combatida la mendicidad, la inducción a la prostitución y el reclutamiento. Las medidas se conocen luego de la visita de la Comisión del ICBF y del Gobierno por solicitud del presidente Gustavo Petro. Combatir la situación de calle, la mendicidad, el consumo de drogas, abusos sexuales y la inducción a la prostitución serán las primeras acciones que realizará el Gobierno en Guaviare. Guaviare necesita acompañamiento fuerte de todo el Gobierno Nacional, que hay una fractura entre nación y territorio que hay que subsanar. También serán entregados dos predios por parte de la SAE para beneficio de los menores de edad. Para que los niños de las comunidades indígenas no vuelvan a dormir en las calles. Y se entregará un predio rural donde se reubicará una comunidad para que desarrolle su vida social y recupere sus valores culturales y sus costumbres. E igualmente trabajarán en un programa de prevención del consumo de drogas y la atención en salud mental. El fortalecimiento de los sistemas etnoeducativos con el fin de garantizar la permanencia y erradicar el reclutamiento forzado. Las autoridades intensificarán los operativos para restablecer los derechos de los menores de edad indígenas. El Observatorio de la Niñez será el encargado de vigilar el cumplimiento de las acciones. Y aquí en la capital, en Bogotá, un grupo de personas protestaron por la construcción de un colegio en el Parque La Paz, en la localidad de Kennedy. El distrito aseguró que los niños son prioridad. Desde la una de la mañana, habitantes del barrio Marsella protestaron para evitar la construcción del colegio. Nosotros queremos que el colegio sea ubicado en la localidad o en el sector que mejor se pueda dar, donde los niños sean beneficiados directos. El ESMAD llegó a la zona para controlar la situación. Van a construir un mega colegio en medio de dos edificios, de siete pisos, donde los niños van a tomar su descanso en el séptimo piso. Esas no son condiciones dignas. La Secretaría de Educación manifestó que ya se ha reunido con la comunidad para socializar el proyecto. Hacemos un llamado para que como sociedad pensemos en el bienestar de nuestros niños y niñas, en su calidad de vida y en lo que significa que más de mil estudiantes cuenten con un colegio nuevo y cercano a sus hogares. El distrito asegura que este proyecto está pensado para suplir la falta de cupos que hay actualmente en la localidad. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que no hay duda de que en Bogotá la educación es prioridad. En Medellín fue hallado el cuerpo de una mujer trans de 68 años en su vivienda. La mujer conocida como La Gata fue atacada con arma blanca en el barrio San Pedro de la Comuna 4. Las autoridades aseguraron que en lo que va corrido el 2022 fueron reportados 10 casos de homicidio contra esta población. Los móviles irresponsables son materia de investigación por parte del CTI y la CIGIP, que la alcaldía de Medellín ofrece una recompensa hasta de 200 millones de pesos en caso de... La Procuraduría General aseguró que hay irregularidades en la reglamentación para la construcción de las corralejas en Cincelejo, Sucre, y fue además enviado a la cárcel un supuesto sicario del Clan del Golfo. Más noticias en el siguiente panorama judicial. La Fiscalía imputó a los supuestos responsables de las intimidaciones contra el excandidato presidencial Federico Gutiérrez y el periodista Luis Carlos Vélez los delitos de amenazas agravadas y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Los capturados no aceptaron cargos. A la cárcel fue enviado un auxiliar de vuelo que habría abusado sexualmente de una compañera. La agresión ocurrió en un hotel de Cartagena, donde se hospedó la tripulación de un vuelo de una reconocida aerolínea. Las autoridades judicializaron a una mujer que habría robado cerca de 440 millones de pesos de cuentas bancarias a través de fraudes digitales. La Fiscalía imputó a la procesada los delitos de concierto para delinquir y hurto por medios electrónicos. Un supuesto sicario del Clan del Golfo fue enviado a la cárcel por homicidio múltiple en Caucasia, Antioquia. Alias Richard estaría relacionado con crímenes ocurridos en el Bajo Cauca antioqueño en 2022. La Superintendencia Nacional de Salud abrió una investigación contra la EPS Sura. Esta decisión se conoce luego del análisis de un caso de un niño en Medellín diagnosticado con una enfermedad huérfana y del de una mujer de 75 años en Barranquilla. Para la Supersalud se habrían generado demoras en la atención de medicina especializada. El luto y la zozobra fueron la constante de nuevo en un día de guerra en Ucrania. El presidente Zelensky lideró y dijo adiós a su ministro del Interior fallecido en un accidente aéreo y pidió a Alemania agilizar el envío de tanques. Un puñado de gestos escenifica cuando un país entero necesita recogerse. El fuego cruzado que trasladaron a sus tierras le acumula todo tipo de experiencias a Ucrania. Y esta se llama despedir. Volodymyr Zelensky dio permiso a que las lágrimas se asomaran, algo que no había dejado salir de su intimidad en el casi año de guerra, al abrazar las familias de quienes murieron con la caída de un helicóptero que llevaba a su ministro de Interior y otros altos funcionarios a una zona de agudo combate con Rusia. Y lo hace teniendo que alternar ese dolor con el suspenso a la solicitud de armamento a sus aliados, en especial por los tanques de la discordia, pues Alemania, uno de sus principales proveedores y apoyos, vacila para entregarle estos carros de combate que garantizan movilidad y a su vez potencia. Los Lepard II, se les atribuye poder cambiar el ajedrez del control de territorios en la guerra. Berlín no responde y prolonga su pesaje del paso correcto a dar, en parte por la cautela militar que heredó de la Segunda Guerra Mundial. Kiev, por todas vías, les pide pensar más rápido la decisión para hacer fantasía y no realidad un nuevo año de guerra. Y atención a esta noticia porque más de 200 personas fueron detenidas en el desalojo de una universidad en Perú. Manifestantes provenientes de distintas partes del país contra el gobierno de Dina Boluarte tenían un campamento allí justamente. Las detenciones masivas fueron criticadas por organismos internacionales. La Universidad de San Marcos en Lima es el nuevo capítulo de lo que pasa en Perú. Pasillos de ese campus graficaron a las redes sociales la prolongación de las jornadas de protesta. Esta vez la policía peruana dio fin al asentamiento de una porción de esos manifestantes antigobierno provenientes de otras regiones, Puno, Arequipa y Cusco. Nadie dice la verdad, pero nosotros gracias a Dios, a las redes sociales, al internet, hemos sabido, nos hemos enterado, cómo es la cochinada que hacen los grandes. La confusión no se hizo esperar. Líderes estudiantiles, garantes de esa presencia en su lugar de estudio, fueron sometidos como decenas de quienes protestan contra el lugar de Dina Boluarte en la presidencia. La remoción del campamento, la permanencia indefinida de agentes del orden y los reclamos de presencia de abogados y congresistas que salvaguarden derechos de quienes reposaban en ese inmueble, fueron el minuto a minuto. El traslado de los detenidos a planteles policiales fue el paso siguiente. La intervención se convirtió en una versión análoga de las rutinas peruanas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó preocuparse por las detenciones masivas. Nuevamente, Perú y la estridencia de la colisión de civiles y policía le pintó un nuevo día. Reventamos San Marcos. Transcurrido los primeros ocho días del año, los mismos que llevaba Luis Ignacio Lula da Silva en la presidencia de Brasil, varios bolsonaristas irrumpieron en la sede de los poderes nacionales. Al hacerlo, dañaron el patrimonio alojado allí. Hoy un equipo de expertos arreglan el daño. Crónica, RTBC Noticias. Manos expertas ubican las piezas de un país roto y hasta con las más pequeñas intentan que vuelva a ser. Así sea uno donde no quepan más cicatrices. Los fragmentos estaban esparcidos por todas partes, en la Cámara, en el Senado. Tomamos linternas y comenzamos a buscar fragmentos. Era como una búsqueda del tesoro. Brasil se enteró a partir de imágenes. Estas del ocho de enero del presente año de la intención de fragmentarlo. Y este laboratorio pone a prueba su memoria y apoyada en fotos, intenta que el caos vuelva a ser armonía. Así el tiempo se diluya en hacerlo. Tiene las patas y los apoyabrazos rotos, los dos apoyabrazos, las dos patas y el costado del respaldo. Es una silla del siglo XIX, una de las innumerables piezas que testifican la irrupción de adeptos de la extrema derecha de apellido Bolsonaro en el corazón democrático hecho arquitectura del gigante latino para desconocer a su presidente. Ha sido una tarea extremadamente difícil, incluso emocionalmente agotador para todos los integrantes del equipo. El intento de frenar la titularidad de la izquierda en el gobierno en la figura de Lula representó un coste patrimonial inconmensurable. Hechos rompecabezas, piezas de muebles de tiempos pasados, obras de sello local o donadas por artistas internacionales, escondidas entre vidrios, escombros y el agua que inundó las salas de las revolcadas sedes de gobierno, ocupan los días de esta suerte de arqueólogos del arte que le rezanan a un país la democracia que se quebró. 7.24 de la noche, hora de los deportes con Yuli Torres. Yuli, nueva fecha del suramericano Sub-20 de fútbol. Argentina, estrenó finalmente camiseta, Yuli. Carlos, muy buenas noches. Sí, señor. Argentina, la albiceleste, pudo lucir por primera vez desde que se coronó campeón del mundo en Catala Camiseta con las tres estrellas. Pero la fiesta tuvo un altibajo. Paraguay ganó el partido dos goles por uno. Estreno de camiseta, estreno de técnico, estreno de proceso y un duro despertar en el estreno del suramericano para Argentina. El paraguayo Gilberto Flores sorprendió al albiceleste y al arquero que levantó la copa en Catar con este primer gol. Dos minutos después, los argentinos lograron el empate tras esta jugada individual de Santiago Castro que finalizó Máximo Perrone. Y al minuto 56, Allen Walk puso el segundo y definitivo gol para la victoria de los paraguayos. Con esta victoria, los guaraníes acumulan cuatro puntos tras el empate de la primera fecha. Seguimos con más noticias y mucha atención que el Deportivo Pasto está en Perú y no ha podido volver a Colombia por la situación de orden público que se vive en este país. En un video, jugadores y cuerpo técnico pidieron ayuda a la Cancillería para que el regreso sea posible. Los deportistas sugirieron un vuelo humanitario y afirmaron que están pendientes de una respuesta. Pero hacemos este mensaje extensivo al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería, al Ministerio de Deportes, pero especialmente al doctor Gustavo Petro, presidente de nuestra nación, para que se solidaricen con la situación del Deportivo Pasto y nos den una pronta ayuda. Queremos regresar al país, queremos estar con nuestra familia, más aún cuando en Nariño se vive también un problema de aislamiento por lo de las vías, queremos estar con ellos. Esperamos que se solucione pronto este incidente para el Deportivo Pasto. Y por otro lado, les contamos que Rafael Santos Borré volvió al gol en la Bundesliga. El delantero colombiano también participó con una asistencia en la goleada de su equipo, mientras que Jerry Mina fue titular y Falcao jugó con el Rayo Vallecano. Resumen de la actuación de los colombianos y más goles del mundo. Y en tiempo de reposición, dejó este balón al portugués Aurelio Buta para el definitivo 3 a 0. En el fútbol mexicano, fue Harold Preciado quien marcó el gol definitivo en la victoria del Santos Laguna frente al Mazatlán en la Liga de ese país. Con este cabezazo a los 78 minutos, en desarrollo de la tercera fecha del fútbol mexicano. En España, Radamel Falcao García fue suple y Ander Barrenechea en casa. Y en Inglaterra, Jerry Mina fue titular con el Everton en su visita al West Ham, en duelo definitivo por los puestos del descenso. Poco pudo hacer el colombiano en la derrota de su equipo 2 a 0 ante los locales. Harold Bowen marcó los dos goles del West Ham. Everton es penúltimo en la Premier luego de 20 fechas. Hablamos de otras disciplinas deportivas. Novak Djokovic sufrió para avanzar en el primer Gran Slam del año. Y un partidazo se vivió en la NBA por cuenta de los Lakers. Más noticias en nuestro resumen deportivo. El jugador de Wimbledon, Andy Murray, en inglés, se marchó decepcionado de Australia luego de perder frente al español Roberto Bautista y luego de jugar en tres partidos cerca de 15 horas. Y en el baloncesto de la NBA, festival de puntos entre los Lakers y los Grizzlies, entre los dos, marcaron 243. A siete segundos para el final, cuando la victoria se iba de Los Ángeles, el alemán Dennis Schroeder dejó la cuenta 122-121 para los Lakers. Así, frenaron una racha de victorias de los Grizzlies que aún se mantienen líderes de la conferencia. La banda bogotana cabaleta radicada en Miami estrenó su nuevo sencillo llamado Escapar. Después de tres años de ausencia, regresan con una letra cargada de emociones y ritmo energético. La canción fue estrenada en 2020 cuando la banda enfrentaba momentos de cambio. Cabaleta es, según muchos, sinónimo de sonidos que revitalizan y modernizan el rock. Apenas, Carlos, con buena música para terminar este sábado. Con buen rock, sobre todo. Exacto. Llegamos al final de RTBC Noticias. Julia, usted muchas gracias a nuestros televidentes por su sintonía, pero los esperamos mañana a las 7 de la noche con otra edición informativa. Recuerde que somos el Noti de todos. Feliz noche. Feliz noche. RTBC Noticias.